Siendo sinceros, cuando me enteré de esta polémica, iba a grabar un video acerca de esto, pero unos días después se atravesó Ezra Miller con un secuestro, ya no sé qué crimen está cometiendo actualmente, y casi al mismo tiempo se atravesó Dallas con una disquintento de inmortalidad nueva y una supuesta infidelidad que parecía sacada de un grupo de teorías de Reddit, y ya no sé. Pero el punto importante de este video es galera, y yo no, así que vamos directo al punto. ¿Qué pensarían si estuvieran en un grupo de amigos de Discord y entra una chica con la que se llevan muy bien en un inicio, y un día la sacan del grupo sabiendo que esta chica tenía muchos problemas, tanto personales como psicológicos y de adicción, y ese grupo de personas las consideraba amigos y su único apoyo? Pues después de haberla sacado, la condicionan para que entre de nuevo al grupo mandando una foto íntima de la parte superior de su cuerpo, en este caso de sus senos, y que el mayor de este grupo, ya siendo mayor de edad, mande a un chico de 15 años para pedirle esta foto a esta misma chica teniendo ella apenas 17 años recién cumplidos. Esta chica intenta convencer al chico de 15 de que le diga que ya se la pasó, pero el intento no cuela, así que procede a mandarle un gif, este lo comparte, y la aceptan de nuevo a la chica del grupo. Pero las cosas ya no son igual, la comienzan a tratar mal, la denigran y se burlan de ella al punto de que en una videollamada Galera y sus amigos pusieran este gif para que todos lo vieran, al punto de que incluso en el grupo de Whatsapp mandaran y utilizaran este mismo gif como un sticker. Todo esto con pruebas las cuales respondió Galera, pero cuyas respuestas solamente terminaron trayéndole más problemas, culminando en el hecho de que terminara borrando sus propios tweets y solo poder ver las respuestas de estos. Qué curioso, intentas defenderte y terminas más funado, pero bueno, sus respuestas no fueron para bien, pues incluso llegaron a salir sus editores del 2020 a decir que les pagaba muy poco, dando cifras de bastante mal gusto por no decir que eran una ofensa para que este editor dijera que trabajaba hasta 5 horas al día editando, pero no podía quejarse realmente porque era menor de edad y necesitaba el dinero y más aparte trabajaba sin ningún acuerdo más que de palabra y con suerte dice que le pagaba 300 cada tanto, por lo general 200 pesos a la semana. Y la verdad aquí yo quiero pensar que se refiere a los pesos mexicanos, porque si son pesos argentinos en el 2020, la verdad es que era un salario lamentable, pero seguía trabajando ahí por dos razones. La primera es que dice que Galera era su ídolo, era un youtuber y pensar que él era su editor, no sé, como que le sorprendía mucho. Y la segunda es que le había dicho que cuando cayera el dinero del sponsor le daría 100 dólares, pero el tiempo pasó después de dos meses y Galera nunca más le volvió a contactar. En este momento tenemos dos testimonios los cuales tienen de parecido bastante, aunque sean contextos diferentes. La Galera se aprovechó de estas dos personas sabiendo claramente que él mismo significaba bastante para ambos. Para el chico, el editor, esta persona era su ídolo y para Giselle, el nombre de esta chica, la cual filtraron su contenido en el grupo, él y sus amigos eran su apoyo emocional después de un intento de quitarse la vida. Sabiendo esto, Galera les pediría cosas a estas dos personas, ya sea trabajo o en su contrario caso, fotos íntimas o syncs. Y por último, al final les dejó de hablar a estas dos personas, ya que el mismo Galera llegó a decir no conocer a Giselle, que es el nombre de esa chica cuyo contenido íntimo fue distribuido por Galera y sus amigos. Pero resulta ser que había una grabación de uno de sus directos en el que sí menciona o hace referencia a esta chica. Puse la voz de la chica de una de sus historias de Instagram para que vean que realmente se habla así, pero les hablé de pruebas y se las enseñaré. Y es que espero que recuerden que la Galera mandó a un chico de 15 años para pedirle las fotos, pues tenemos los chats de ese momento, los cuales el mismo Galera mostró en su Twitter, pero los quitó porque no le convenía. Y aquí vemos estos mensajes en los que dice que le están funando por lo de Giselle y que realmente no tiene nada que ver. Y bueno, eso fue lo más malo que hizo Galera para mí, nunca. Después nunca lo vi hacer nada más. Y para colmo, una conversación de esta chica, Giselle y Luki, quien fue el chico quien dice que la Galera le estuvo acosando para que consiguiera las fotos ya. La verdad no diré que me sorprende porque considero que todos tenemos una cola la cual nos pisen, pero hay una diferencia muy grande de qué tan grande o qué tan peligroso puede ser que te pisen esa cola. Porque puede que tal vez un día simplemente dejaste plantado a una chica y esta chica te fune por tener el miembro pequeño, o puede que simplemente te puedan funar por conservar y distribuir como stickers de WhatsApp contenido íntimo de una menor de edad con 17 años recién cumplidos. No sé yo, pero creo que es muy común actualmente que ciertas celebridades de internet tengan cosas así en su celular y a mí me saca de onda porque realmente yo tengo Genshin Impact y aún así no me siento orgulloso de ello, pero espero noten la diferencia. Y no sé por qué, pero lo que sí me parece bastante hipócrita de Galera es criticar a personas moralmente y legalmente incorrectas siendo tú mismo una de ellas, pero quién sabe, tal vez por algo comprendías también estas situaciones y estos temas, Galera. Pero bueno, está bien, eso sería todo por el video de hoy y bueno, sería todo. Bye, los quiero mucho. Pero antes, unos comentarios, este caso de Agus2028 que se cree bien chistoso el vato del video de Spiderman racista y le responde TeVoy que dice no me hables con ese tono de piel. La verdad me sorprenden mucho los comentarios tan irónicos de estos videos. Luego este de Costal de Papas que dice que Dalas siendo una persona de 135 de IQ me sorprende que no contratara a un técnico y sí, en efecto, desde que inició con Stardius siempre me ha preguntado por qué no contrata gente con un cierto nivel. Y este username 316 usual accounts, Dalas es un narcisista que quiere atención, quizás su vida mejore sin internet o sí. Sí, la verdad Dalas se quedó en la secundaria. Y luego, ah, que Dalas razones de por qué Dalas hizo un video tan polémico para revivir a Stardius. Sí, la verdad estoy completamente de acuerdo. Y por último, MarcosJCP que dice que Dalas me va a hacer un video. Este comentario ya me lo han dicho muchas veces, pero sigue siendo irónico. Y también a A de nuevo. Y por último, Armelis Pereira que ha estado muy activa en los comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego, bye. Chau.